Gracias a Dios, como todos los años, un gran éxito, mucha cantidad de gente, mucha cantidad de público. La verdad que estamos plenamente conformes y contentos, porque pasamos un día como realmente el motociclista de Villa se lo merece, un día de fiesta, se acudió toda la gente al premio de las dos rutas por la mañana. Hicimos una caravana, un paso por los hermanos del barrio Lusuriaga, este barrio pujante que tenemos acá en Villa Constitución, para que la gente que es de afuera conozca uno de nuestros barrios. Después volvimos por calle San Martín, pasamos nuevamente por el predio de dos rutas, que seguían llegando motociclistas de distintos lugares, y ahí sin detenernos nos fuimos hasta la localidad de Rueda, acá nomás a 20 kilómetros, para permanecer el día juntamente con esta comunidad, que nos recibe con los brazos abiertos todos los años, así que estamos muy conformes, muy contentos. Se vivió una tarde en ruedas de fiestas, realmente. A pesar de que tuvieron que cambiar de fecha por las condiciones climáticas, ¿cómo fue la respuesta de la gente? Sí, te comento y no te voy a mentir, el año pasado tuvimos mayor caudal de motociclistas en ruta, pero este año increíblemente fue terrible la cantidad de motociclistas. Yo te diría que en un 80% se llegó a visitarnos comparado con el año pasado, pero también fue un día de fiesta, mucha cantidad de motociclistas de toda la región, mucha cantidad, pero bueno, no llegó a la totalidad que tuvimos el año pasado. Así que, bueno, hoy contamos con buenas rutas, que la gente se puede llegar, y por ahí los que nos jugó un poco en contra, que en la mañana del sábado hacía un frío terrible, y el motociclista lo padece. Decían gente de motociclismo, dice, cuando salimos estuvimos a punto de pegar la vuelta, y bueno, se la aguantaron, disminuyeron las velocidades, y se llegaron a Villa Constitución para permanecer el día juntamente con nosotros. La verdad que el tema del frío y la moto no son muy amigos, pero bueno, gracias a Dios pudimos pasar un día con total alegría. En lo personal, Oscar, ¿cómo viviste la jornada? ¿Cómo la fuiste transcurriendo? Bueno, como gran organizador, ¿no?, de este evento. Sí, bueno, sí, un poco de negros, como siempre, porque, bueno, el motociclismo tiene estas cosas que es muy, muy lindo, se pasa muy, muy bueno, y es más, la fiesta está diseñada para todo eso, pero bueno, la parte mía como organizador, un poco por ahí nervioso, para que no tengamos ningún, ni siquiera caída, ni roce, ni nada de esas cuestiones. Y quien por ahí tuvo alguna avería de motos o lo que sea en el camino, bueno, fueron todos atendidos por nuestra agrupación, así que, gracias a Dios, se dio un día de fiesta. Porque, te digo eso, porque por ahí hay gente que se para la moto y que vienen de distintos lugares y es una complicación, porque si no tienen asistencia es complicado. Pero bueno, gracias a Dios pudimos estar en esa parte también, que es uno de los detalles que nosotros tenemos presentes en cada evento que hacemos para que no pase absolutamente nada. Por ejemplo, un motociclista viene afuera, tiene una avería, y eso es plenamente asistido por la agrupación Patepencas. Y con el mensaje de concientización que dejan año tras año. Sí, sí, llevamos este mensaje a la localidad de Rueda, de prevención de accidentes y el uso de casco, como todos los 15 años que lo llevamos adelante. La verdad que eso es un éxito. Bueno, tuvimos la visita del senador en el predio de Rueda, y muchas de las fuerzas de acá de Villa Constitución pasando por bomberos, a los cuales le agradezco, policía, la gente de vialidad de Villa Constitución, y toda esa gente que hace posible que nosotros podamos permanecer un día de fiesta. La verdad que agradecemos plenamente a todos y principalmente a los medios de prensa que todos los años difunden lo que nosotros humildemente hacemos. La verdad que estoy muy agradecido. Oscar, ahora toca descansar un rato, o ya pensando en lo que será la caravana anual del próximo año. Sí, la verdad que sí, ya con los dientes apretados ya arrancamos nuevamente, así que bueno, nos vemos una mesa toda la agrupación para charlar y tocar temas de distinto índole. Así que bueno, en este momento no estoy en Villa Constitución, pero te quiero decir que estoy muy conforme, muy agradecido por esta decimoquinta gran caravana. La verdad que es un éxito como el DAS, como las que ya han pasado por nuestra agrupación. Así que estamos muy, muy conformes. En nombre de la agrupación quiero agradecerte a vos, Tomás, y a toda la gente que hace posible que nosotros podamos, que puedan ustedes difundir lo que nosotros hacemos. Así que estamos muy, muy conformes, muy agradecidos. Bueno, los números de la fiesta de nosotros, bueno, ustedes saben que damos beneficencia a una entidad del lugar donde visitamos, que en esta oportunidad fue la gente del Club de Rueda. Bueno, los números todavía no los tenemos, pero yo calculo que hoy van a estar los números para que la gente sepa de que el beneficio de esta gente sea positivo, negativo o lo que salga. Pero bueno, esa planilla la vamos a tener hoy para informarles a todos.